Nos vamos a Chile, donde un sismo de magnitud 7,1 grados en la escala de Richter, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, ha sacudido este lunes las regiones de Valparaíso y la capital, Santiago de Chile. De acuerdo a los informes preliminares, el terremoto no ha causado víctimas mortales. El sismo, que se produjo a las 6.39 hora local, tuvo como epicentro una zona ubicada a 72 kilómetros al oeste de Valparaíso y a unos 150 kilómetros al noroeste de la capital. La Oficina Nacional de Emergencias informó en un comunicado que el Servicio Hidrológico y Oceanográfico de la Armada Chilena descartó la posibilidad de tsunami debido a que el sismo no reúne las características necesarias para provocar uno. Las autoridades indicaron que se han registrado pequeños deslizamientos de tierra, aunque no se han notificado problemas en infraestructuras.